¿Cómo podemos crear nuestro avatar de Sanrio? Es muy fácil, solo tenemos que entrar en una página que se llama chanrio.com Abajo en la cajita de información os pondré toda la información Aunque la página está en japonés es muy fácil de utilizar Yo os voy a ir enseñando paso a paso lo que deberéis de hacer Lo primero que os encontraréis a acceder a la página es el menú principal Aquí le tendréis que dar a Start para empezar a crear vuestro avatar Lo primero a lo que accedemos son las condiciones que nos pone la página Tan solo lo tendremos que dar al botón rojo y accederemos directamente a editar el avatar Aquí tendremos dos opciones Edit Mode y Photo Mode Le tendremos que dar a Edit Mode para editar nuestro propio avatar Podemos elegir entre chica o chico Yo como soy chica pues elegiré hacer una chica Nuestro avatar tendrá que tener un nombre Por eso escribiremos el nombre que queramos Y le volveremos a dar al botón rojo Siempre deberemos de dar al botón rojo Siempre tarda un poco en cargar pero no os desesperéis Una vez que estemos en la siguiente pantalla comencemos la edición Lo primero que podremos cambiar es la forma de la cara Entre más ancha, más alargada, la que más nos guste A mi me gusta la más alargada por eso es la que elijo Y también podemos cambiar el color de la piel de nuestro avatar Y como soy clarita le hicire un tono claro La siguiente opción que podréis elegir es el peinado Podréis elegir entre un montón de ellos Tanto pelo corto, pelo largo, coletas, lo que más queráis Aparte de eso también podéis ir cambiando el color del pelo A negro, marrón, rubio, rosa, azul Aquí deberéis elegir lo que más os guste Y como queréis que vaya vuestro avatar ¡Suscríbete al canal! Seguimos editando El siguiente paso son los ojos También tenéis un montón de lecciones Tanto ojos azules, ojos marrones, guiñando un ojo Ojos tipo manga, con pestañas, sin pestañas Lo que más os guste A mi me gusta guiñando un ojo y por eso me quedo con esa opción Duelos un cambio más a nuestro avatar Los siguientes serán las cejas Le podéis quitar las cejas, poner cejas y también decolorárselas Yo me quedo con unas cejas normales Que son las que más me gustan Tenemos un enfoque diferente a nuestro avatar Cambiando la nariz Más grande, más pequeña Lo que más me guste Incluso sin tener raíz También la podemos dejar A mi me gusta la que ya venía con el avatar Así que me quedo con esta También podremos cambiar la boca de nuestro avatar Sonriendo, con la lengua afuera Con cara de asombro Yo me quedo sacando la lengua Que es muy divertida Llegó el momento de vestir a nuestro avatar Que seguramente mucha gente ya lo quería Podemos elegir entre un vestido ninja Un vestido bastante formal Lolita, tanto curro como de shiro Vestida de novia De colegiala Y muchos más Yo me quedo de colegiala A los vestidos en el mundo Si queremos incluir algún accesorio Esto es la siguiente opción Donde podemos incluir tanto diademas para el pelo Como pendientes Como accesorios para la mano Collares, bolsos Ir trasteando Y veréis todas las opciones que tenéis Que son muy divertidas ¡Gracias! ¡Gracias! Ya nos queda poco para terminar nuestro avatar Ahora nos dan la opción de añadir cosas a nuestras manos Tantos peluches de Hello Kitty Como My Melody Pipas Valitas mágicas O caramelos A mi me gusta Hello Kitty Ya que estamos haciendo un avatar de Hello Kitty Y por último Elegiremos el fondo que queramos que lleve nuestro avatar A mi me gusta el azul marino Por lo que me quedo con el azul marino Que le queda muy bien al avatar que le he hecho Una vez que lo tengamos finalizado Le daremos a OK Y ahora vienen dos opciones La negra que es para volver a editar Y la roja que es para asistir al siguiente apartado Démosle a la roja Ahora podremos compartirlo o descargarlo Pero vayamos por pasos El primer paso que tenemos Es el de descargar la foto a nuestro ordenador Le daremos a Download Y nos aparecerá otra pantalla en nuestro ordenador Presionaremos con el ratón el botón derecho Le daremos Guardar como Y en la carpeta que queramos guardaremos nuestra imagen Volveremos a tener el paso de editar Si queremos nuestro avatar Porque no nos ha gustado Y luego tendremos los apartados Tanto de Twitter como Facebook Para compartir nuestra imagen Yo lo voy a compartir en Facebook Para que veáis como va Nos abrirá una ventana nueva Tan solo tenéis que darle a Confirmar Y cuando pasemos a Facebook Estará automáticamente en nuestro mudo Por último nos da la opción de QRC Si queremos descargarlo en nuestro móvil Y aparte de eso Podemos suscribirnos a las noticias de Furland Tan solo tendréis que haceros una cuenta con password Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Bye, bye